Pues Juanita, en todo el país se dispuso un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la jornada de votaciones. Por su parte, el material electoral ya se encuentra distribuido en las más de 112 mil mesas dispuestas para estas elecciones. Desde la medianoche del viernes llegó el material electoral a los puestos de votación en el país, aseguró el registrador nacional Alexander Vega. Que los 112 mil kits, las 112 mil mesas, de las cuales 12 mil mesas hacen parte de las ITREP y de zonas que nunca había votado a la gente en Colombia, ayer a las 11 de la noche llegaron todas las mesas electorales en el país. A su turno y ante los más de 180 observadores electorales de 35 países, el propio presidente Iván Duque defendió el sistema electoral colombiano. Ventilar la palabra fraude es un agravio a la institucionalidad misma. Cuando ha sido esta misma democracia la que nos ha permitido llegar donde estamos el día de hoy, siendo una nación reconocida por su pluralismo y por su capacidad de forjar consensos. Y mientras un grupo nutrido de ciberpolicías vigila posibles delitos informáticos, más de 240 mil uniformados de las fuerzas militares y la policía fueron desplegados por todo el territorio nacional en el marco del Plan Democracia. Proteger a la población civil, utilizar tecnología y al mismo tiempo dar garantía de soberanía y prevenir diferentes tipos, por ejemplo, de actos terroristas. La ley seca que rige en todo el territorio nacional desde las 6 de la tarde de hoy irá hasta las 6 de la mañana del lunes. También está prohibido el porte de armas y las fronteras fluviales y terrestres estarán cerradas hasta la medianoche de este domingo. Para hablar con mayor detalle de esta logística en la jornada electoral nos acompaña a esta hora el ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, bienvenido. ¿Está garantizada la seguridad de la jornada? ¿Todo listo para mañana? Un saludo muy especial para toda la audiencia de Caracol. Claro que sí, la jornada electoral está asegurada. Más de 240 mil hombres de nuestras fuerzas militares y de policía han sido desplegados en todo el territorio nacional. 112 mil mesas que estarán dispuestas para la votación de mañana, en donde los kits ya han llegado, además con el apoyo de nuestra fuerza pública para el transporte, para la seguridad del material electoral. Las 112 mil mesas hoy se encuentran con presencia de fuerza pública y con un concepto de seguridad de área extensa que otorga el Ejército Nacional. Ahí nos hemos concentrado, pero en especial en las 12 mil mesas de la Jurisdicción Especial de Paz, que es donde votarán nuestras víctimas para elegir a las víctimas que las representarán en el Congreso de la República. Y frente a los ataques cibernéticos, ¿qué parte nos puede entregar la registraduría en los últimos días? ¿No ha escapado a estos? Hay un parte de preparación y de tranquilidad. El PMU Ciber del Gobierno Nacional ha estado activado, ha estado operando. En este PMU Ciber se tienen todas las capacidades para prevenir y para controlar cualquier incidente o ataque cibernétrico. Además, está conectado con la registraduría nacional, quienes tienen sus mismas capacidades también de ciberseguridad, para poder que mañana el día transcurra con tranquilidad. Si existe algún incidente, se tiene toda la preparación y todos los mecanismos para evitar cualquier ataque cibernético que ponga en riesgo la jornada electoral. Pero el parte es de tranquilidad, el parte es de preparación y todo está dispuesto para que el día de mañana sea una fiesta electoral, para que los colombianos salgan y puedan votar, ejercer su derecho a elegir y hacer elegirlos. Ministro, son varias las denuncias de colombianos en el exterior sobre presuntas irregularidades en las votaciones. ¿Qué sabe al respecto y qué garantías también da el gobierno de que eso no va a ocurrir mañana en las mesas de votación en el país? Bueno, precisamente hoy pude estar recorriendo la mesa de seguimiento de las votaciones en el exterior a través del aplicativo de Uriel, que es el mecanismo para denunciar posibles irregularidades. Hoy podemos decir que a nivel nacional tenemos 370 denuncias de alguna irregularidad electoral. El mensaje aquí es claro, el mensaje es que quien tenga algún conocimiento de una irregularidad, no solamente lo publique, sino que lo denuncie. Y la denuncia la hace a través de Uriel, el numeral 623, o a través de la página del Ministerio del Interior, en donde esa denuncia de manera inmediata es transmitida a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría para poder adelantar la investigación y sancionar si existe alguna responsabilidad. Pero en eso también hay que ser claros. El proceso electoral en el exterior viene avanzando con tranquilidad. Hemos tenido algunos incidentes, por ejemplo el que se presentó en la ciudad de Miami, donde se demostró que era un ciudadano el que estaba haciendo proselitismo y no ni un funcionario ni un jurado de votación. Y aquí lo que debe la ciudadanía tener tranquilidad es que todo está dispuesto y que lo que debes denunciar se observa alguna irregularidad y por eso nuevamente hago la invitación a que a través de Uriel se haga esa denuncia. Numeral 623, bueno, ahora una pregunta de logística a propósito del momento que pasamos. Ministro, ¿llevo llevar tapabocas, carnet de vacunación para que me permitan votar? ¿Hay algún impedimento con esto? Bueno, como ya lo informó la registraduría y lo habíamos informado del gobierno nacional, no se va a exigir el carnet de vacunación para el ingreso a los puestos de votación. Las medidas de bioseguridad que tomen los ciudadanos también van acorde a si esa ciudad está arriba del 70% o menos del 70%, como ya se ha establecido. Pero por protección, los ciudadanos que vayan a ingresar a los puestos de votación con tapabocas lo podrán hacer, pero esa no será una restricción para ingresar al puesto de votación. Lo importante es que en el puesto de votación se respeten todas las reglas que están en la jornada electoral dispuesta y sobre todo recordar también que a partir de ese momento ya nos encontramos en ley seca y desde ayer a las 11.59 de la noche se cerraron las fronteras terrestres. Ministro, pero si no llevo tapabocas, ¿puedo votar? Porque recordemos que en lugares abiertos está permitido que ya no se use. ¿Qué va a pasar en este caso? Está permitido en los lugares donde esté por arriba la vacunación del 70%, hay que recordar esa medida. Y en la registraduría y en los puestos de votación han dispuesto también tener tapabocas si es necesario, pero el límite a la votación por exigir o carné de vacunación o exigir esas medidas, pues no va a ser un impedimento para ejercer el derecho al voto. Ministro del Interior, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. No, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente invitar mañana a que todos los colombianos salgan a votar masivamente. Mañana tendremos unas elecciones tranquilas, seguras y transparentes. Gracias.